El aumento del nivel del mar representa una de las consecuencias más temibles del cambio climático, sobre todo para las zonas costeras. ¿Por qué aumenta el nivel del mar? Hay principalmente dos razones. La primera es la expansión térmica del océano. O sea, a medida que el agua se calienta en el océano, se expande y eso aumenta el nivel del mar. La otra razón es el deshielo de los glaciares continentales, tanto en los Alpes como en el Himalaya, los glaciares de los Andes o de África, así como los grandes casquetes glaciales de Groenlandia o de la Antártida Occidental, lo que contribuye a un aumento del nivel del mar. Desde inicios de la era industrial, el nivel del mar aumentó aproximadamente 20 centímetros. Y de aquí a finales del siglo XXI, el nivel del mar aumentará, según las previsiones del IPCC, entre 30 y 98 centímetros más, hasta un metro. Algunas previsiones basadas en otros modelos adelantan cifras más elevadas aún, hasta un metro cuarenta. En definitiva, todo esto es una cuestión de escala temporal, puesto que el aumento debido al calentamiento del agua seguirá durante más o menos un milenio, lo que corresponde al tiempo de mezcla térmica del océano con la circulación termoalina. Mientras que el deshielo de los glaciares y sobre todo de los grandes casquetes glaciales de Groenlandia y la Antártida Occidental, tienen muchos fenómenos de umbrales, de dinámicas no lineales. Y una vez que se desencadena, podría ser irreversible y proseguir durante varios milenios. Así que, sea como sea, seguramente será más de un metro. Quizás no en este siglo, sino en los próximos siglos. Se superará con mucho. ¿Qué significa esto para las zonas costeras y las comunidades que viven en ellas? Pues bien, se observa un aumento de las tasas de erosión en muchas costas del mundo. En todos los continentes se observa un aumento de la frecuencia y la amplitud de las inundaciones debidas a fenómenos meteorológicos extremos que tienden también a aumentar en muchas regiones del mundo. Por ejemplo, en el Mar del Norte o en el Golfo de San Lorenzo. Esto tiene distintos impactos. Se observa también una inmersión cada vez más frecuente de los ecosistemas costeros, por ejemplo, los manglares o los pantanos salinos que están a orillas del mar. Y lo que es más dañino para los ecosistemas es que el territorio costero está cada vez más ocupado hoy y ya no deja lugar para que retrocedan los ecosistemas y eviten así el impacto de la inmersión. Desde un punto de vista de las comunidades, pues bien, ya se ven infraestructuras dañadas, casas que están frecuentemente inundadas y que sufren el efecto de la sal dentro y fuera de las casas. También se dañan las carreteras que tienen que repararse y esto es muy costoso. A veces se tienen que desplazar al interior de las tierras. También está el tema de la intrusión de la agua salada en los pozos, en los acuíferos y también en los suelos agrícolas que suelen estar en zona costera, cosa que se ve en Senegal y también en Bangladesh o en el delta del Nilo. Y esto afecta a la seguridad alimentaria y también al poder adquisitivo o al poder económico de las comunidades costeras. ¿Qué pueden hacer las comunidades costeras para adaptarse a estos cambios? Existen varias estrategias que se agrupan en tres grandes ejes de adaptación que son la protección, la acomodación o acomodamiento o la retirada. A estos tres se puede añadir un cuarto principio que es el principio de precaución. La protección, tanto por medio de diques, muros, rocas, etc. es el primer reflejo que tienen las comunidades costeras para precaverse del mar. Se ven muchas costas en el mundo, tanto en los países industrializados como Canadá como en los países en desarrollo como Senegal que están cada vez más protegidas por rocas. Por diques de este tipo. En algunos entornos como las grandes ciudades donde se concentra una alta densidad poblacional y bienes inmobiliarios en gran cantidad, la protección es la única estrategia, por lo menos a corto plazo, la única estrategia posible para protegerse del mar. Y por lo tanto, en ciudades como Nueva York, Londres, Venecia o las grandes ciudades asiáticas, se construyen protecciones costeras que cuestan miles de millones de dólares o de euros o yenes, ¿no? Grandes diques, represas móviles, etc. Pero las protecciones costeras también tienen límites, o sea que muchas estructuras que se construyen no están adaptadas a los riesgos, o sea que no impiden las inundaciones, se inundan incluso estas protecciones cuando hay sucesos importantes y también pueden dañarse cuando hay sucesos extremos. A veces hay muros que se caen a la playa cuando el agua llega a los cimientos de esos muros. Y las protecciones costeras tienen un impacto importante en los ecosistemas como la erosión de las playas, aguas abajo de la protección costera que está bastante acelerada. Y entonces se llega a un litoral totalmente artificial que ya no sirve de hábitat para los peces o las aves o todas las especies que lo utilizaban antes. El impacto paisajístico es muy fuerte de todas estas protecciones costeras. La acomodación reúne distintos tipos de intervenciones, como por ejemplo los cambios de la agricultura en Bangladesh, donde se reemplaza el cultivo del arroz por el cultivo de camarones, que es menos susceptible a la intrusión de agua salada. Y también se redujeron los daños resultantes de desastre. Incluso en Bangladesh también se redujeron varios cientos de miles o hasta millones de muertos tras los daños extremos causados por los tifones en la temporada de lluvia. Eso entre los años 70 y 2000. O también el desenclave de territorios insulares o peninsulares como elevar puentes, lo que permite circular entre las zonas inundadas. Y la última solución, que claro, es la menos deseada por la población, es la retirada. En muchos lugares del mundo, tanto en el Delta, en el Salúm, en Senegal o en la costa de Benimo, en pequeños estados insulares, la población ha tenido que abandonar la zona costera porque ya no era más habitable. También hay situaciones como en los Países Bajos, donde la retirada es planificada. En los Países Bajos, algunos polders situados bajo el nivel del mar, se han sonificado como zonas meramente agrícolas o pastorales o agropecuarias en general. Y todos los habitantes recibieron subsidios para marcharse a otros lugares del territorio menos afectados por el aumento del nivel del mar y las inundaciones. Sin embargo, en todo el mundo, por ejemplo, en Nueva Orleans, donde todos los barrios construidos en el siglo XX se han inundado, mientras que el viejo barrio francés del siglo XVIII y XIX, no. Pues bien, en todo el mundo, decía, se construye cada vez más en zonas inundables, tanto en pantanos secos, a orillas del mar, en playas o en zonas de baja elevación. Este es un tipo de adaptación que, lógicamente, no se conjugará con los efectos esperados del cambio climático. Y en ese sentido, las comunidades costeras tienen que cambiar de perspectiva y planificar su desarrollo a mucho más largo plazo para poder prever el aumento del nivel del mar de aquí a 30 o 50 años y establecer planes de ordenación territorial que tengan en cuenta esto, actuándose de forma con mayores precauciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!